¿Cómo dice? ¡Vámonos! ¡Ahí nos va paisano! ¡Se le gana mis amigos! ¡Vámonos! ¿Alguien se quiere cantar esta canción gente? ¡Están buscando a su gente kyck y kyck y kyck! ¡Elezanos! ¡No lo dices! ¡Andra fan go Pa Bo license! ¡Pechera! ¡A呢 son tant�o, Ducecifén! ¡Andra mani ya que ya! Ojicos negros encantadores Quien los pudiera alador decir Me pesa mucho quien le diría Vivía un centro viejo ¡Aquí no más! ¡No hay muertos! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Y cómo se bailan en el estado del TTC! ¡Se bailan! ¡Bien y ya! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Aquí no más! ¡Gracias!